El contador José Alfredo Salgado, en este espacio, el comentario, ¿cómo estás José Alfredo? Con gusto, Salvador, de saludarte. Igualmente, ¿cómo va todo? Pues bien, bien Salvador, un saludo a la doctora Reina Bárcenas por el gran trabajo que desarrolló en el simposio denominado para efectos de los alacranes y toxicología y demás. Gracias. Saludos a la doctora, por supuesto. Bueno, el tema de hoy, responsabilidad solidaria y delitos fiscales. A ver si nos ayudas a entender de qué se trata. Fíjate que viene este tema a colación, Salvador, porque en estos días la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, ha estado emitiendo boletines informativos acerca de las acciones que está emprendiendo para combatir la defraudación fiscal. Y precisamente un aspecto relevante es la responsabilidad solidaria de las personas que tienen con las empresas que dirigen. Es decir, los representantes legales o los apoderados legales. ¿Cuál es la circunstancia de estas personas que tienen el título de responsable solidario? Bueno, es aquella persona, Salvador, que tiene que cumplir por cuenta del contribuyente cuando este último deja de hacerlo, deja de cumplir las obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda, Salvador. Además de los representantes legales, los socios o accionistas de una empresa pueden incurrir en esta figura de responsable solidario cuando la empresa que donde tienen sus acciones o aportaciones no cumple con sus obligaciones, Salvador. Y ello toma también mayor relevancia en el momento en que la Secretaría de Hacienda lleva a cabo sus facultades de comprobación y derivado de ello, determina, uno, que la empresa es insolvente para pagar y dos, en el todavía peor caso, es que la empresa está como desaparecida. En ese momento, la Secretaría de Hacienda hace uso del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación y pasa a cobrarle a los responsables solidarios, que en este caso estoy mencionando solo dos aspectos, que son los socios o accionistas o el representante legal o apoderado legal, Salvador. Son sanciones entonces por incumplir con el pago de impuestos. El responsable solidario, en su caso, tiene que cumplir cuando la empresa deja de cumplir el pago de sus impuestos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en general, Salvador. ¿Está tipificado como delito entonces? Está tipificado como delito dentro del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Es delito de defraudación fiscal todo aquel contribuyente que no presente su contabilidad de acuerdo con las disposiciones del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, la famosa modalidad de la contabilidad electrónica. Ya está tipificado como delito, ojo, es delito de defraudación fiscal el no emitir de manera recurrente los comprobantes fiscales digitales por internet, los famosos CFDI o facturas como todavía los conocemos, ¿no? CFDI o factura pues es el sinónimo que estamos utilizando para comprobar nuestros gastos o nuestras compras y hacerlas deducibles en las empresas, Salvador. Entonces, es un recordatorio que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, de que todos estamos pues obligados a presentar y a pagar los impuestos. Sí, y sobre todo de acuerdo con las leyes respectivas, en los tiempos respectivos, quiero hacerles también énfasis en que el delito de defraudación fiscal también considera aquellos empresarios o aquellos patrones que retienen a los trabajadores el impuesto sobre la renta cada vez que les pagan su nómina, es decir, de manera semanal o quincenal, les retienen el impuesto sobre la renta, pero no lo enteran, es decir, no se lo pagan a la Secretaría de Hacienda. Ese tipo de retenciones también se considera defraudación fiscal, Salvador, y recordemos que recientemente aquí en Cuernavaca, pues detuvieron a un ex tesorero, precisamente porque le tipificaron esta figura de defraudación fiscal, Salvador. Porque retuvo... El municipio. Ajá, pero no lo enteró. Y no lo enteró. Entonces, bueno, el responsable en este caso, es lo que estamos hablando, en este caso es el presidente municipal, mancomunadamente con el tesorero. Entonces, en este momento, pues, se la tipificaron al tesorero, y derivado de eso, pues, todos sabemos que lo sancionaron penalmente, ¿no? Las sanciones van desde los tres meses hasta los dos años, cuando el monto de lo defraudado no rebasa el un millón trescientos mil pesos, Salvador. Pero puede llegar inclusive hasta la pena máxima de diez años, cuando son montos superiores. Y ojo, porque tenemos entendido que muchos municipios en Morelos están también bajo esa misma condición, independiente al tema de los laudos laborales, que es otra materia, ¿no?, de análisis, Salvador. Pero cuidado, municipios, con los impuestos que están reteniendo o que debieran de retener, porque ese tipo de sanciones puede también llegar hasta todos ellos. Por si fuera poco, ¿no? Así es. Contador, gracias por esta información. Salvador, como siempre, con el gusto de estar contigo. Igualmente, gracias. Cualquier duda, la pueden despejar con el contador o con el personal de ASA Consultores. El teléfono lo puso Richard durante el comentario. Gracias, Richard. Y a veces así de efectivo. Sí, claro. Mi estimado Richard. Ya nos vamos. Gracias, este contador. Con todo gusto, Salvador. Buenas noches. Vamos y regresamos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.